La sección segunda de la audiencia ha decidido prorrogar la prisión provisional a Javier Gavarri Jiménez, del Clan de los Madriles, condenado en octubre por la detención ilegal y la violación continuada durante 19 días a una joven, a la que también pegó y sometió a un trato degradante en la vivienda familiar de la calle Dalia de la ciudad. La sentencia no es firme porque ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En el auto los magistrados tienen en cuenta la naturaleza del delito, la gravedad de las penas impuestas, un total de 20 años de cárcel, pero también la necesaria protección de la víctima. La audiencia provincial condenó a Gavarri Jiménez, pero también a sus padres y tres hermanos, por ser cómplices de la detención ilegal a dos años y medio de cárcel.